Cuando una persona toma su propia vida es una de las más grandes tragedias debido a que, por supuesto, en la mayoría de los casos representa una enfermedad mental que no fue atendida a tiempo. Pero ¿sabes que en la mayoría de los casos esto se puede prevenir y tratar de nuevo cuando se detecta a tiempo? Yo soy el Dr. Marco y vamos a platicar de cómo podemos detectar y cómo podemos ir llevando a una persona que queremos, a un ser amado, hacia el tratamiento oportuno y adecuado, detectando, por supuesto, de manera temprana esta idea de tomar su propia vida. Por supuesto, primero que nada tenemos que entender quiénes son las personas que están más en riesgo y aunque nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, entre los 10 y los 25 años, el suicidio va a ser la segunda causa principal de mortalidad en todos los lugares del mundo. Y esto, por supuesto, nos indica que en estas edades es donde debemos ser mucho más cuidadosos, entre 10 y 25 años, con las personas. Y debemos usar todas las estrategias que vamos a platicar en este video para detectarlo y, de nuevo, dar un tratamiento antes de que sea demasiado tarde. Y primero que nada, tenemos que estar muy pendientes de los demás factores de riesgo. Es decir, cuando nosotros tenemos que esta persona en estas edades tiene alguna de estas características, está pasando por esto, es muy importante que estemos todavía más al pendiente y vamos a utilizar todavía más las estrategias que vamos a estar comentando. ¿Y cuáles son estos eventos desencadenantes, en ocasiones traumáticos, que pueden pasar a estas personas? Por supuesto, cualquier cosa que esté generándoles daño y sufrimiento a ellos. Es decir, cosas como un divorcio, por ejemplo, de los padres. Por supuesto, una tragedia familiar, el que fallezca, un padre, una madre, alguien más en la familia muy cercano. Incluso en ocasiones, aunque un poco menos frecuente, una mascota, también hermanos y hermanas, todo esto va a contar dentro de sus eventos, pero también incluso cosas que no siempre pensamos que son tan trágicas o que son tan traumáticas. Y aquí encontramos cosas como el bullying, por supuesto, una causa muy común de sufrimiento en estas edades. El terminar con una pareja puede ser bastante doloroso y causarle a esa persona considerar tomar su propia vida. Vamos a tener también, por supuesto, que los problemas económicos, especialmente cuando son difíciles de manejar y la persona no tiene demasiado control. Es decir, son las finanzas de los padres las que se están viendo afectadas. Vamos a tener un poco más grandes las personas, no poder encontrar un trabajo cuando lo necesitan. Evidentemente, tener una enfermedad mental, el diagnóstico, ya sea de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad, o el diagnóstico de alguna enfermedad médica física, por así decirlo. Es decir, temas en los riñones, en el corazón, etcétera, etcétera. Justamente cuando nos sucede este evento traumático, los próximos meses son de un riesgo especialmente alto para tener este tipo de ideas y este tipo de planes para tomar nuestra propia vida. Sin embargo, también quiero aclarar, aunque debemos ser extra cuidadosos en estas personas, incluso una persona que no tiene eventos traumáticos puede considerar tomar su propia vida. De hecho, solamente nueve de cada diez personas que toman su propia vida van a tener justamente este tipo de eventos traumáticos. Es decir, son la mayoría. Sin embargo, tenemos ahí una proporción importante, más o menos el 10%, lo siento, que no tuvieron este evento traumático y también pueden presentar con esta ideación o incluso con intentos. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Definitivamente lo más importante va a ser la comunicación. Y esta comunicación tiene que ser bilateral. Es decir, yo necesito ser muy perceptivo con esta persona, de luego en cualquier edad, pero especialmente de los 10 a los 25 años. Estar pendiente de lo que dice, lo que escribe y no tomar nada de lo que dice como si fuera una broma. De repente, estas personas, los jóvenes, dicen, es que me gustaría de pronto, pueden decirlo o escribirlo y de repente mostrarlo, decir, me gustaría no despertar el día de mañana. ¿Qué pasaría si yo me muriera? ¿Qué van a pensar las personas? ¿Alguien iría a mi funeral? ¿Alguien se acordaría de mí y me extrañaría? ¿Cambiaría la vida de una persona? Todos ese tipo de mensajes, aunque no me estén diciendo tal cual, estoy pensando en tomar mi propia vida, tienen que llevarme a creer que está pasando por su mente. De la misma manera, por supuesto, vamos a necesitar, además de estar muy pendientes y escuchando lo que nos dicen, habrá personas que no lo comenten o lo comenten nada muy privada, no con nosotros, sino con amigos o con alguien más. Entonces, tenemos que deben ser muy abiertos en cuanto a la comunicación y no tener miedo de llegar y preguntar directamente, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Has considerado esto o aquello? ¿Te he visto diferente? ¿No hablas tanto como antes? ¿Te sientes bien? La plática definitivamente alrededor de la enfermedad mental en general, es decir, la depresión, tiene que darse de manera constante. ¿Cómo te has sentido? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes animado? He visto que ya no tienes tantas de estas actividades, no ves tantos a tus amigos, etcétera, etcétera. Pero también la plática dirigida específicamente a este tema del autodaño y particularmente de tomar mi propia vida. Y de nuevo, preguntar, oye, ¿has pensado en no despertar? ¿Te has sentido muy triste? ¿Has tenido llanto fácil que yo no haya notado? ¿Sientes que tu vida no tiene propósito? ¿Sientes que las cosas no van a mejorar? Es muy importante que no tengamos el miedo de ir con esta persona, a tener este tipo de conversaciones directas, francas y honestas. Y de esa manera, muchos casos que a lo mejor no teníamos tan visibles, van a brincarnos y vamos a decir, esta persona claramente está sufriendo. Ahora, una vez que detectamos este problema, incluso si es leve, incluso si creemos que no es tan grave, el siguiente paso, por supuesto, es buscar atención de un profesional. Y atención de un profesional puede verse de diferentes maneras. Puede ser acudir a consulta con personal de psicología para que me den psicoterapia. Ese probablemente siempre debería ser el primer paso. Sin embargo, muchas veces también vamos a necesitar el segundo paso de acudir a consulta con un médico psiquiatra o un personal de salud que esté bien entrenado en el manejo de enfermedades mentales. De ahí, por supuesto, van a llevar a un tratamiento integral, del que tengamos psicoterapia, a veces tengamos también farmacoterapia e incluso, en algunos casos más avanzados, tengamos intervenciones. Otras cosas más intensas que pueden mejorar, incluso en pacientes que han mostrado resistencia a los medicamentos, mejoran el estado de ánimo y, por supuesto, pueden prevenir un intento de suicidio y, por supuesto, la muerte de ese paciente. Y, finalmente, necesitamos favorecer que tanto nosotros, el cuidador de ese paciente, como el paciente mismo, tenga todas las actividades que le permiten tener una mejor calidad de vida, incluso cuando está teniendo una depresión, está teniendo ideación de hacerse daño, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que favorecer y buscar que ese paciente tenga buena cantidad de actividad física, una dieta adecuada, que, por supuesto, pase tiempo con amigos, con familiares, relajándose, distrayéndose, que puede estar un tiempo solo, meditando tal vez, haciendo actividades que le gusten, etcétera. Ese balance, por supuesto, va también a ayudar no solamente a que ese paciente tenga más apertura, tenga mejor comunicación y tenga más redes de apoyo para que pueda salir adelante, sino que también va a mejorar, por supuesto, la química cerebral y le va a ayudar a la recuperación de la depresión o solamente de la ideación suicida que está presentada. Estas redes de comunicación también a nosotros como cuidadores nos permiten entender, por ejemplo, cuando se comunican con los amigos y a los amigos es a los que les menciona estos problemas mentales que está padeciendo y entonces entre todos podemos lograr que ese paciente mejore. También si nosotros somos el amigo, si nosotros somos el confidente al cual el paciente nos está confiando estos mensajes, es una decisión complicada, le digo, por ejemplo, a los papás, le digo a los demás amigos, etcétera, y no es sencillo, no en todos los casos la decisión correcta es abrir, digamos, el secreto que me está compartiendo. Siempre deberíamos ser muy claros, necesitas buscar ayuda, necesitas que otras personas vayan a estar contigo, yo no soy un profesional en esto, yo no te puedo ayudar como si te puede ayudar alguien que sabe la materia. Siempre el mensaje más importante es que esa persona busque ayuda y de la mayor cantidad y de la mayor especialización posible, es decir, todos los amigos, todos los familiares y el personal de salud, todos deberían trabajar juntos para proteger a ese paciente. Finalmente, en este video yo estoy hablando y me enfoqué mucho en los pacientes de más alto riesgo, pacientes entre 10 y 25 años que tienen algún evento traumático, que ya tienen datos de otras enfermedades mentales, etcétera. Pero es importante mencionar que esto de nuevo puede pasar fuera de esta población de muy alto riesgo, puede pasar en adultos, adultos mayores, incluso también en niños, puede pasar en pacientes que no hayan tenido eventos traumáticos francos o al menos no en este momento, puede pasar en pacientes que no tienen datos de enfermedades mentales. Y es por esto que es muy importante tener presente toda esta maquinaria, todo esto que tenemos que hacer y todos estos mecanismos de protección para que por supuesto podamos proteger a los pacientes de esta versión, la más grave de todas, de las enfermedades mentales. Y por supuesto, recordar que en la mayoría de los casos, los pacientes que presentan depresión y vida especialmente, y de acción suicida, que se les da un tratamiento adecuado, tiene una mucho mejor calidad de vida y en algunos casos incluso se quita y los pacientes básicamente se curan y tienen vidas felices más adelante. Por eso es tan importante que hagamos este esfuerzo, que tengamos esta mentalidad de estar buscando patologías mentales, esta que es la más grave y por supuesto ayudemos a los pacientes. Esta es la información, en la parte de abajo van a encontrar algunos artículos relacionados para aprender un poquito más de qué hacer cuando sospechamos que una persona tiene este tipo de ideaciones. Por supuesto, por aquí pueden ver a todos nuestros miembros que nos ayudan con las publicaciones de este canal a través de donaciones mensuales. Por supuesto, tendrían que nos donan uno o dos dólares al mes. Lo utilizamos para contratar editores, escritores y a todo el equipo que somos encargados de desarrollar este tipo de videos. Entonces, por supuesto, muchísimas gracias a todos ellos. Si quieren ser parte de este programa de miembros, en la parte de abajo también dejo un enlace para que se puedan meter y apoyarnos a crear cada vez más contenido y de más calidad. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.